Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo gameplay. En esta ocasión vamos a jugar a Mega Man 2 de NES y vamos a ver que tal va la cosa. Presionamos Star y vamos a ver. Vamos a empezar por Woodman, el hombre de madera. Uy, si son como bombas, pero son murciélagos. Uy, guau, guau. Ah, le da tiempo a ti, a mí las zanahores. Uy, guau, una granada de milagro. Vale, navidad, veo que ven. Vale, bajamos a las escaleras. Uy, ese. Fuera ahí. Uy, guau, guau. Cuidado con ese. Vale, vale, buena. Uf. Dame vida, hombre. Uf. Si puede ser lo que he sufrido ahí, me ve ahí con cuatro rayas nada más. Basta. 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 Va, que poco. Ahora que venga otro. Venga, sube. Sube usted. No te digo si es que. Vale, me la he liado. Ah, cuidao. Vale, bien. No, mal, mal, mal. Ya hemos perdido la primera vida. Ya hemos perdido la primera vida. Bueno, bueno, mal que estamos aquí, que ya hemos pasado eso. No me importa. No me importa, no me importa. Bien, no me importa mucho. Quédate de nuevo. Quédate de nuevo. Quédate de nuevo. No me importa. Va, no te importa. Ah, puede no haber la huida Vale bien, salte usted ahí Vale, bien, no le he dejado ahí que racione A ver... Nada, no me dan nada Al final me tenía que dar Dame vida, dame vida que ande mal Guau, que mal Voy muy mal de vida Aquí me van a... A reventar, creo yo No te digo Tengo que no me acuerdo ya de lo que hacía Uff, cuidado Quítale ahí, quítale ahí Bien ahí, buena Va, no era difícil He conseguido el equipo de equiparme con... Con escudo de hojas Bien ahí Ahora no sé si ir o... Si ir a... Quick Man Venga, a Crash Man Que ni me acuerdo ya lo que... Este lo jugué hace tiempo, eh A ver... A ver, a ver... Joder, si es que lo ponen ahí... Que fastidia, eh Guau... Lo estoy consiguiendo aquí todo... Suba usted... No... Joder... Si seré malo... Ahí para arriba... Casi... No se... Lo pido... Venga... Que... Vale, bien Ay... Que malo... ahora parece que los respawnean y ahora nos vamos para arriba vale adiós venga vamos a hablar por aquí uy eso es vida, bueno pero ya tengo vida a tope mal, mal, mal horrible no, yo no puedo, ah tengo que esperar a que voy a hacer una cosa abajo y vuelvo a subir así no me tengo que esperar joder 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 no es esto me va a costar ahora no joder joder Bien, bien, bien Ahora que nos acerquen estos Esa es la buena Venga, vamos ahí No, que dices Es que es muy justa Bien, eh Ah, voy por la izquierda Ahora por variar a la derecha Ah, por la izquierda Yo voy a esperar aquí A ver si me dan Alguna cosa Interesante Nada, no He ido por el sitio más complicado Uff, más mal Energy Claro, pero Ahora no puedo subir por ahí Qué bien todo Ah, la venga Me estaba esperando ahí ya Ah, la venga Vamos por aquí a la derecha No, que mal Que mal No, que mal Bueno, había ahí una vida Estoy por ir a por ella No, no se puede Tengo que bajar un salto ahí Que yo creo que no puedo Quiero que me den toda la vida porque ahora viene jefe Espérate, a ver si puedo cambiar a... No, voy a cambiar a... Al de siempre Es que no puedo No le quito nada Guau Complicado, eh Ah, encima me han hecho game over Continuar Eh, no, no, quería cambiar de nivel Pero bueno, eh Vamos a hacer este Que sea lo rápido No, voy a cambiar de nivel ¡Suscríbete al canal! 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 Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!